Hola Pepe, ¿cómo va? Hola gente, ¿cómo andan todos ahí en casa? Bueno, nos metemos en nuestra biblioteca de 10 bibliotecas que creamos un poco para justamente tocar los temas de la semana, esta vez Familias 2.0, y cuando uno se mete dentro del cine y empieza a analizar las familias del cine, se va a encontrar con clásicas familias, pero también se va a encontrar con películas quizás de acción o de ciencia ficción que tengan encubierto un mensaje muy profundo de lo que son las relaciones familiares. Por eso arrancamos con algo muy clásico hasta que llegamos a algo realmente muy volado. De aquí en adelante, las 5 películas de la Biblioteca del Día las compartimos. Dale, vamos con la primera. Primer película que te presentamos es En busca de la felicidad, un clásico dirigido por el romano Gabriele Muchino, un padre que debe hacerse cargo de su hijo tras ser abandonado por su mujer e intenta mejorar su vida. Con Will Smith y ya en Smith, una película muy piola para recomendar y para tenerla siempre en la biblioteca. Pasamos a las... ¿Cómo? Esta es para llorar. Esta es para llorar en serio. Y la segunda, ni te explico, la segunda película es muy emocionante porque es Mi Nombre, Sam, dirigida por Jessie Nielsen. Sam, que en realidad es un discapacitado mental que pelea por la tenencia de su hija tras el abandono de su madre. Mientras hablemos en realidad de la vida de Sam, también estamos confrontando a una mujer exitosa en lo profesional que es su abogada, pero que paga el costo de ser tan exitosa con los problemas familiares que tiene. Dos familias casi destruidas en Mi Nombre, Sam, con John Penn, Michelle Pfeiffer y Dakota Fein. Pasamos a la siguiente película. Esta sí, un poco más cruda, sí, más real quizás o más actual. Se llama Los Chicos Están Bien, dirigida por Lisa Cholodenko, participó en la última entrega de los premios Oscar en la historia de una pareja de lesbianas con dos hijos que sus chicos cumplen 18 años y quieren saber quién es el padre, el donante del esperma. La historia muestra cómo las crisis alcanzan a cualquier tipo de familia. Con Julianne Moore, Annette Bening y Mark Ruffalo. Y acá derrapo, acá me voy para otro lado, porque vas a decir, ¿qué tiene que ver en todo esto la siguiente película? Siguiente película que te presento para la Biblioteca del 10. El día que la Tierra se detuvo. Es una película de ciencia ficción dirigida por Scott Derrickson, con Ken Uribe, Jennifer Connelly y también Jaden Smith, el hijo de Will Smith. Que mientras el mundo se termina, se destruye, la película cuenta cómo una mujer debe criar al hijo de su pareja que murió. Es una historia que está encubierta dentro de la película y que quizás no te llama la atención, pero cuenta la historia de una mujer que se tiene que enfrentar al hecho de criar al hijo de su pareja que está muerta. La última película, quizás la más enroscada dentro de todos los parámetros que tiene que ver con específicamente la familia es la historia de Stanley Kubrick llevada al cine por Steven Spielberg, que es inteligencia artificial. Que más allá del planteo de creencias que tiene, uno debe enfocar en la necesidad del hombre de no perder el amor de un hijo, por ejemplo, y que tampoco importa el límite a cruzar. Es una familia integrada por un ser diferente, un humanoide. Que esto en un futuro tranquilamente puede llegar a ser realidad o puede llegar a ser verdad. Con Halley Joel Osment, que tuviera su último protagónico grosso en esta película y que está volviendo dentro de muy poco, que también es el chico de sexto sentido, está volviendo dentro de muy poco con Frankenstein. Frankenstein, Familias 2.0, Familias 2.0 es en el cine, por eso mismo lo que les recomiendo es que estas películas la tengan y que también tengan a mano siempre y piensen cuando ven una película cómo están integradas las familias. En las películas más increíbles uno puede llegar a ver un nexo familiar muy particular. Seguimos en The 10.